Ponga un comentario porque no sé de cuál más vos vais a elegir, eh, qué día, esto es nuevo, pero el effort de todo, pero no, sus vivientes son muy nuevas, eso está bonito, no, 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 ¿Qué leches? Todavía lo que se van a destapar es el problema. Todavía lo que se van a destapar es el problema. Todavía lo que se van a destapar es el problema. Todavía lo que se van a destapar es el problema. ¡Gracias! 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 Pero si tengo muchas, ¡que no la uso! A ver, ¿a cual voy a jugar? ¿A cual juego? Ehhh, el juego, así que voy a jugar! ¡Gracias! 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 ¡Sin un poquito! Tengo la capacidad... Ok... Esto no te voy a coger otra vez Pero no me voy a coger Ok... El señor La hija El señor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Solo falta un poquito más para que pasemos a recueltos ¡Miren! 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 ¿Vieron? 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 ¡Yay! Te voy a poner agua Ok, ok, ok Vamos a poner agua ¡Vamos! ¡Miren! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!